Música Eres mi adicción, más que la pluma y libreta Con esa hermosura despiertas en mi un poeta Me vuelves loco tan solo cuando te miro Y tu sonrisa se roba hasta mis suspiros Para mi lo eres todo, tu eres mi complemento Mi otra mitad contigo me siento completo No se como paso, ni yo menos me explico Pero para vivir, tu eres mi requisito Me has enseñado a ver lo bueno de la vida Te has convertido hasta en mi alegría Cuando tengo frío, tu siempre me acobijas Y cuando estoy muy triste, me pinta mi sonrisa No lo se, pero al pasar de los días Te convertiste en el amor de mi vida Porque a mi corazón, tu le diste luz Y lo que necesito, mi amor, solo eres tu Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tu, por la cual escribo esta linda melodía Sabes que por ti daría toda mi vida Tu siempre serás mi niña de mis ojos Cuando estoy contigo todo es bien hermoso Jamás pensé que te voy a dejar Este niño está muy enamorado, te voy a amar Recuerdo cuando te conocí Me puse muy feliz No creas que te voy a cambiar Te quiero solo a ti Solo tu serás la reina Te cuento, mi corazón te da Todos mis sentimientos He perdido la razón Por una bebé tan hermosa Eres suave como un pétalo de rosa Eres tu, la más hermosa que toda Eres tu, mi flaquita linda cariñosa Eres tu, la que quiero tener todos los días Eres tu, con la que yo si me casaría Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante Eres tu, eres tu ¡Gracias!